saludos amigos otra vez estoy aquí en mi tallercito y hoy voy a limpiar mi kayak así que tengo un químico que lo compré en walmart y quiero enseñártelo porque es muy efectivo a la hora de limpiar tu kayak este líquido es para limpiar los plásticos y restaurar su color así que miren el líquido y voy a estar limpiando mi kayak este es el químico lo venden en walmart así que el kayak estaba grave desde la última vez que estuve kayakeando pero yo siempre le echo agua fresca siempre le echo agua fresca les doy una rinciada con agua pero ahora quiero que ustedes vean cómo queda con este químico así que ya le eche el químico y quiero enseñarles ustedes como como limpia miren qué nítido miren qué chévere cómo queda esto y este químico bueno porque además de limpiarlo le restaura el color lo mantiene y miren cómo queda eso miren cómo queda esto gente es un líquido chévere es especial para eso para para plástico así que si quieren mantener su kayak citó al día en cuanto a mantenimiento limpieza ese químico es muy bueno muy 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 bueno así que voy a estar pasando ese químico para mantenimiento este te voy a estar haciendo diferentes vídeos espero que que puedas tener algunos detallitos y poder usarlos en en tu kayak así que suscríbete a nuestro canal mi deseo es que usted pueda sacar provecho a los vídeos que yo hago y que pueda disfrutar juntamente con nosotros así que gracias dios te bendiga y hasta el próximo vídeo y